El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha cerró 2022 con un superávit de 3,6 millones de euros, una cifra que está avalada por una auditoría externa. Además, la UCLM también ha aprobado el nuevo reglamento. El régimen disciplinario del estudiantado contempla como faltas muy graves las novatadas, el acoso sexual o cualquier discriminación. Más de 60.000 personas participaron en las fiestas de San Juan en Albacete. Entre las actividades más masivas destaca el Castillo de Fuegos Artificiales. Se calcula que más de 15.000 personas acudieron al entorno de la Plaza de Toros a contemplar el espectáculo. Otras 8.000, por ejemplo, participaron en el desfile de antorchas, incluida la quema de la hoguera. La UCI y la Consejería de Educación continuarán garantizando la atención integral del alumnado con discapacidad visual. Unos 300 alumnos se encuentran actualmente cursando las diferentes etapas educativas de la enseñanza en la región. Mediante este acuerdo, ambas partes se comprometen a garantizar actuaciones de formación permanente sobre aspectos relacionados con la discapacidad visual. La subdelegación del Gobierno analizó el dispositivo de seguridad de cara a las elecciones del 23 de julio en Albacete. 550 guardias civiles y 150 policías nacionales garantizarán el normal desarrollo de la jornada con la colaboración de policías locales. Una de las novedades es el traslado de las mesas electorales del Colegio Concertado Ave María al Colegio de la Paz. Cinco municipios de la región afectados por graves incendios forestales podrán solicitar las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. El Consejo de Ministros declara zonas afectadas gravemente por los incendios forestales registrados en los municipios de Aina, Riopar y Alatoz. Las emergencias se produjeron entre el 20 de agosto de 2022 y el pasado 8 de junio.